bueno mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo y nos encontramos aquí en la avenida alcalde doctor vicente pérez de besa y vamos a visitar el parque recreativo el moralet acompáñame ah 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 bueno ya estamos en la entrada al parque recreativo el morale aquí tenemos los paneles informativos con los diferentes caminos y senderos y aquí en este otro tenemos el circuito de btt el morale con toda la información necesaria para hacer cada una de las rutas tenemos una ruta verde otra ruta azul y otra ruta roja con toda la distancia con todos los niveles y con toda la información que necesitas aquí están marcados todos los circuitos el rojo el azul y el verde y aquí nos encontramos con la ruta de los senderos o caminos nos encontraríamos ahora mismo en el área recreativa número 1 eso está y después tendríamos el área recreativa número 2 que vamos a visitar luego y el área recreativa número 3 ahí tenéis todas las rutas así que vamos a empezar acompáñame vamos esta es sería la primera entrada y nada más entrar pues nos encontramos con su zona recreativa cada una tiene una zona recreativa acondicionada para el disfrute de los vecinos visitantes turistas nada más entrar al parque recreativo el morale vamos a ver qué tal es bueno primero que todo muy importante tenemos esto de basura todo hecho de madera nos encontramos nos encontramos aparcabicis también hechos de madera uno los bancos tenemos aquí una tirolina ese sería el punto de partida punto de llegada tenemos aquí también una zona de picnic que se ve fenomenal está muy muy bien tenemos dos cuatro cinco mesas con sus respectivos bancos para traernos nuestra merienda nuestra comida y hacer aquí pasar una tarde una mañana un atardecer fenomenal y aquí tenemos una zona para los más pequeños igual con dos banquitos hecho de madera su papelera tenemos columpio y tenemos aquí esta atracción para los más pequeños así es simular escaladas subidas y de todo para el disfrute de los pequeños informarles también que el camino todas las rutas todos los senderos todos los caminos se encuentran totalmente señalizados esta sería una señal de ruta de btt y que coloca no me arranque gracias vamos a cuidar y esta sería una de las rutas de btt tenemos aquí otra otro camino que viene por ahí y ahí estaría la entrada por donde hemos iniciado este recorrido hoy al parque recreativo el moralet si ven se encuentran todas las papeleras en diferentes puntos y señalizaciones para que tú puedas hacer la ruta que esto escoja la verde el azul o la roja la que prefieras y aquí tendríamos ya una señal de sendero colocas bicicleta y sendero ahí lo tienen toda la información necesaria para seguir las diferentes rutas y aquí tendríamos otra para btt y también para senderos y camino ahí está sendero del moralet y había la vía parque y aquí tendríamos dirección para la ruta de btt a qué preciosidad ahí tendríamos los edificios sunset los rascacielos sunset los últimos uno de los últimos que se ha levantado aquí en la ciudad y ahí tenemos el edificio in tempo bueno información importante el parque recreativo recreacional el moralet tiene nada más y nada menos que un millón escúchese bien un millón de metros cuadrados de terreno o sea que aquí te puedes pasar todo el santo día caminando por las diferentes rutas esta ruta que estamos haciendo ahora mismo era la antigua vía del tren del trenet ahora llamado tramvía y fue re acondicionada igualmente que todas las tres rutas que estamos que hemos mostrado en la entrada la ruta azul la verde y la roja y han sido re acondicionada porque en realidad esto muchos de los residentes aquí en venidor venían a hacer caminatas aquí en los diferentes porque hay muchos caminos muchas rutas aquí dentro del parque el moralet estas piedras que están viendo aquí estaban aquí en el suelo y eran las que la que soportaban las las vías del tren no y han sido reutilizada para darle esta hermosa forma al al paisaje continuamos mire como se funde la parte urbanística con la parte ambiental en este grandioso pulmón verde de aquí de la ciudad de venidor bueno y hemos llegado a la zona recreativa número 2 estamos exactamente aquí hemos empezado aquí en la primera en la calle que les he indicado hace rato hemos caminado todo esto hemos pasado por aquí y nos hemos desviado aquí para llegar al área recreativa número 2 hoy se encuentra así lleno de coches porque hoy es el mercadillo y aquí lo utilizan para para aparcar bueno y como ya les he dicho todas las entradas tienen su zona recreativa con diferentes atracciones o aparatos para ejercitar el cuerpo vamos a entrar aquí a este a ver qué tal aquí tenemos el la zona recreativa número 2 igual con su atracciones para los más peques y tenemos ahí los picnic todo sigue con la misma línea todo de madera y tenemos el parking para bicicleta también tenemos uno y allá tenemos otros serían dos y sus respectivos bancos para descansar y aquí la zona de picnic este sería la entrada número 2 o la zona recreativa número 2 que se encuentra justo al lado de la ciudad deportiva guillermo amor este espectacular espacio deportivo que como ven pues tiene pista de atletismo tiene piscina tiene eh campo de fútbol cancha de básquet cancha de boli cancha tiene de todo de todo de todo de todo está espectacular aquí en la ciudad de venidor eh la ciudad deportiva guillermo amor por aquí vamos a ver esta es la pista de atletismo y aquí tendríamos las piscinas entonces ciudad deportiva guillermo amor zona recreativa número 2 entrada número 2 al parque en moralet continuamos que es lo bueno de tener un millón de metros cuadrados de terreno pues esto que puedes tener infinidad de rutas infinidad de caminos tenemos una por aquí que es la antigua como le he dicho la antigua vía del tranvía por aquí pasaba el tranvía anteriormente ahí tenemos venimos de la segunda entrada de la segunda zona recreativa y podríamos ir a la derecha podríamos ir a la izquierda podríamos agarrar este tanto en la izquierda como en la derecha también hay otro camino podríamos agarrar por aquí debajo y nos llevaría a diferentes rutas esto tiene no sé un montón un montón un montón montonazo de rutas senderos y pista para hacer mountain bike para caminar para correr para pasear con tus con tus mascotas impresionante el parque el moralet miro lo por aquí aquí está miro Gracias por ver el video 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 Estaría todo Gracias por ver el video O sea una barbaridad para hacer rutas Para caminar, para venir con la bicicleta Con los peques Porque está totalmente todo acondicionado Reacondicionado Y es espectacular Este pulmón verde De la ciudad de Benidorm Gracias por ver el video Recuerdan las piedras que le enseñé Hace un rato Que decía que es la que sirven para hacer base A los rieles del tranvía Y eso era lo que había en la antigua vía Del tren Y fueron totalmente reutilizadas Y envueltas como en ese alambre Y han hecho como muros Para decorar un poco también el camino Y reutilizar todo el material Que se encontraba En el camino En el parque del Moralet Para reacondicionar Y dar así más belleza A este pulmón verde De la ciudad de Benidorm Bueno y aún En el interior del parque Recreacional El Moralet Nos vamos a despedir Porque es que Un millón De metros cuadrados Es demasiado camino Demasiadas rutas Para hacer En un solo día Aquí te puedes pasar Un buen rato Recorriendo todos sus senderos Todos sus caminos Así que Nada Espero que les guste El vídeo Dejen comentarios Si lo quieren Que lo hagamos En bicicleta Me gustaría saber Si quieren que lo haga en bicicleta Vengo un día Lo hago Una o dos rutas en bicicleta Y les sigo mostrando Todo este espectacular Sitio aquí en Benidorm Igual que muchas cosas Aquí en Benidorm Y cercana a Benidorm Nos vemos Hasta la próxima Gracias por el apoyo Gracias por las suscripciones Y espero que Hayas llegado hasta aquí Porque si es así Es que te ha gustado Y si es así Vamos a seguir creando Más, más Y más contenido Con estas bellezas naturales En la ciudad de Benidorm Y alrededores Bienvenidos a Visitur Benidorm Hasta el próximo vídeo Nos vemos Vamos 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 Vamos